¿Qué te parece toda esta movida que se genera? Bueno, ya desde el año pasado, que ando paseando por todos lados, así que estoy muy contento y ya acostumbrado a los fines de semana subirme al auto y ir a acercarme. ¿Qué te parece toda esta movida que se genera? Me parece bárbaro. Realmente es muy bueno. Nos incluye a los artistas en las ciudades, en los pueblos. Y uno viene a pasar el día. Yo no es que llego en el momento de yo, sino que me quedo todo el día. De hecho, hoy a la noche me quedo a dormir en La Lucila, que queda relativamente cerca. Ah, te vas bastantes kilómetros, te vas a la costa. Claro, bueno, para vos te ales es demasiado. Para mí es como que me queda más cerca que de Buenos Aires. ¿Cómo te trata la gente en el interior? ¿Es distinta a qué? ¿En Capital? No, yo lo siento igual. Yo lo único que siento como diferente es el tema de la seguridad, que en el interior podés dejar el celular en cualquier lado y en Capital estás como con la guardia levantada. Pero después con la gente me llevo bien con todos. Eso te iba a decir. ¿Qué te llevás del intercambio, bueno, con la población? Siempre la mejor. La verdad que la gente siempre muy bien dispuesta, te tira la mejor. En ese sentido, estoy muy contento. ¿La gente necesita divertirse hoy? ¿Necesita alegría? Creo que siempre. Es una suerte tener esta profesión porque el humor es siempre bien recibido. La verdad que donde vas, irrumpís en una cena, en un show, en un boliche bailable, y siempre la risa es bienvenida. ¿El humorista? ¿Es humorista a las 24 horas o tiene un momento de decir, che, no, hoy no estoy de humor? Yo creo que ni lo uno ni lo otro. Obviamente cuando no estoy en el escenario, no estoy contando chistes, estoy tranquilo, normal. Eso tampoco quiere decir que esté de mal humor. O sea, parece que como cualquier otra persona. ¿Escuchar al resto de los que hacen humor también? ¿Los seguís? Sí. Tuve un momento de mi carrera donde iba a todos lados y no me perdía un show y quería conocer y aprender. Digamos que en este momento estoy más relajado y el momento que lo tengo libre lo dedico a descansar, a leer, a estar con mi familia. Ahora no salgo, no voy tanto como antes. Después de tantos años de trayectoria, debe ser todo un orgullo de seguir tan... Bueno, en la actualidad. O sea, te ve un joven y también te reconoce, te ve una persona grande y también lo hace. Sí, sí. La verdad que tengo bastante suerte. Hasta que se aviven. O sea, en ese momento me van a dejar de llamar. Pero tengo mucha suerte. Yo siempre pensé, bueno, este es el último año, bueno, este es el último año, este es el último año. Y no sé, este... ¿Cómo Virta Legrán? ¿El último año o no? Claro, eso. Voy a tener 90 años y voy a decir, bueno, este año me retiro. Así que, no sé, yo lo sigo disfrutando. No pretendo que me sigan aceptando y llamando. Pero mientras pase, qué sé yo, mientras me dé el cuerpo... ¿Qué lugar ocupas en tu vida? Y uno de los trabajos que tuve. Tuve un montón de trabajo y él es un trabajo más que tuve. Un mensaje para la gente de Maipú, no. Un chiste para la gente de Maipú. Sí, le puedo contarle un chiste. Me llama mi mujer por teléfono y me dice, Alacran, se prende una solcita en el auto que dice que está caliente, ¿qué hago? Y decirle que te duele la cabeza. ¡Yope! Gracias, ¿eh? A ustedes, a ustedes. Y el mozo le dice, señora, qué horrible que es el pibito, ¿eh? Y mi vieja empieza a gritar. ¡Ay, dueño! ¡Que me cae el dueño! ¿Qué pasa, señora? El mozo me insultó. Ah, no, lo suspendo una semana, usted no le cobra la comida y al mono le regalamos una banana. ¡Yope! Me acuerdo la maestra decía, chico, a ver, ¿qué le va a traer papá Noel? A mi señorita me va a traer una muñeca. ¿Cómo sabe? Por deducción. Porque le pregunté a mi papito cómo va a traer y me dijo que era algo que decía mamá y tiene pira. Tiene que ser una muñeca muy bien. Y a vos, Dieguito, a mí me va a traer una pelota por deducción. Porque le pregunté a mi papito y me dijo que era algo redondo de cuero con gajo. Y tiene que ser una pelota muy bien. Y a vos, la carancito, a mí me va a traer un culito. Y cómo sabe, le dije, papi, ¿qué me va a traer papá Noel? ¡Mierda, te va a traer! ¡Yupi! Una vez le dije, jefe, pero que me pagan, no me alcanza para casarme. Ya me lo vas a agradecer. Me llamó por teléfono ayer, me dice, a la cara, el auto se prende algo que dice que está caliente. ¿Qué hago? Decile que te duele la cabeza. Le digo, cuando me des de nudo, ¿qué es lo que me harías primero? Cornudo. ¡Yupi! Le digo, andá, vos, que pareces un paquete de hierba. Le dice, ay, sos un estúpido. Bueno, no te enojes, Amanda. ¡Yupi! Por lo menos el trancador. Ahí va. ¡Yupi!